Hola, buenas tardes. O sea que Carlitos y Patricia existen. Sí, yo soy Patricia y él es Carlitos. Exacto. El orden no es realmente importante. ¿Y quién somos? Pues somos una compañía que hacemos ideas. Nos definimos como una compañía feliz que lleva ideas a la calle de cualquier tipo. Y, por ejemplo, una de estas últimas ideas es la campaña de Barcelona 2159. Exacto. ¿Quién es el objetivo de la campaña? Pues Barcelona 2159 es la campaña de comunicación del año Cerda, que este año se celebra el 150 aniversario de la aprobación del plan Cerda. Y es una invitación a toda la ciudad a que igual que el de Fonsa Cerda hace 150 años pensé una ciudad, si en ella vivimos hoy, pues que hoy todos los que vivimos en Barcelona pensemos la ciudad en la que viviremos dentro de 150 años. ¿Cuán va a comenzar la campaña y ¿fins cuán durará? La campaña de comunicación empezó a mediados de octubre y acabará el 10 de junio de 2010. Con la clausura del año Cerda. La campaña consiste, está basada en una página web que es barcelona2159.org. Ahí es el lugar donde la gente puede dejar sus testimonios sobre cómo se imagina que será Barcelona dentro de 150 años. Y todos esos testimonios el 10 de junio de 2010 se colocarán en una cápsula de tiempo real que está fabricando por un grupo de expertos con la colaboración de la Universidad Politécnica de Barcelona y que se guardará en algún sitio de la ciudad para que los mensajes duren 150 años. Pero se guardará, o sea, realmente el objetivo es que la guardia se mantenga dentro de 150 años. Exacto, para que nuestros nietos o bisnietos puedan ver lo que pensábamos, cómo nos imaginamos que íbamos a ser Barcelona dentro de 150 años. En los próximos meses se podrá concretar más exactamente cómo va a ser ese objeto en el que se guarde toda la información. Los expertos ya están debatiendo y os invitamos incluso a uniros al debate que está albergado en la oleosfera. ¿Qué ha de hacer algú que vulgui enviar un mensaje? Pues tiene que clicar en barcelona2159.org y ahí seguir las instrucciones de cómo puedo crear una cápsula. Puede escribir un texto, puede dejar una imagen o puede hacer un vídeo o si tiene webcam en el ordenador directamente puede dejar el mensaje. Es bastante sencillo. Perfecto, molt bé, doncs moltes gràcies. A ti. Déjame ver...